Poco a poco Como flecha te esclavaste en mi carne, te volviste imprescindible como el aire Te acercaste con sonrisa inocente, como niño que ofreces algo urgente Hoy tu nombre está grabado en mi pecho, con la marca de tu boca, caramelo Vives aquí, aquí en mis sueños, tomas de mí, lo que tú quieres, soy para ti Sin condición, estás anclado, anclado en mi corazón Vives aquí, aquí en mis sueños, tomas de mí, lo que tú quieres, soy para ti Sin condición, estás anclado, anclado en mi corazón Al igual que el chocolate caliente, sorbo a sorbo voy bebiéndote siempre Reconozco que tú me vuelves loca, que yo pierdo el horizonte si me toca Te acercaste con sonrisa inocente, como niño que ofreces algo urgente Hoy tu nombre está grabado en mi pecho, con la marca de tu boca, caramelo Vives aquí, aquí en mis sueños, tomas de mí, lo que tú quieres, soy para ti Sin condición, estás anclado, anclado en mi corazón Vives aquí, aquí en mis sueños, tomas de mí, lo que tú quieres, soy para ti Sin condición, estás anclado, anclado en mi corazón Vives aquí, aquí en mis sueños, tomas de mí, lo que tú quieres, soy para ti Sin condición, estás anclado, anclado en mi corazón Vives aquí, aquí en mis sueños, tomas de mí, lo que tú quieres